Hola! Ya! Y vos calla ya! Ya como que? Ya! Ya estas filmando? Si! Ya, le ponemos Puedes verle ahi Los dos, positivo negativo y referencia No procedemos ahi a escribirlas o no procedemos a ponerle al mes A hacerle los ratos hermanos Ja, a tus hermanos Ya, a tus hermanos Jajaja Enfoque la captura Como queden los mes Perfecto Y esto 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 Sale mi uña podría Y esto 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 Y esto